Buenas noches Puerto Rico, bienvenidos a este su programa debatiendo sin filtro a través de elvocero.com y toda su plataforma a través de Facebook y la página digital del periódico El Vocero. Les saluda Jorge Colbertoro como todos los martes en compañía del profesor y ex secretario de Estado Don Kenneth McClinton y el licenciado Hugo Rodríguez. Saludos a ambos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Listo aquí para la batalla. Buenas noches, ¿todo bien? Un placer estar aquí otra vez. Bueno, esta semana han ocurrido varios eventos, pero el día de hoy particularmente, hace unas cuantas horas, el Tribunal Superior, me corrige Kenneth, que tuvo oportunidad de examinar este tema a profundidad, tuvo una determinación con relación a un planteamiento que se estaba haciendo sobre la transición en la Cámara de Representantes y también te pido que también que nos dé un breve resumen también de que entiendo que terminó también el recuento o el conteo de votos más bien de San Juan, certificándose también finalmente a Miguel Romero como alcalde de San Juan, que obviamente sigue la controversia, pero básicamente eso es lo que ha ocurrido en la tarde de hoy. Si nos puedes poner al tanto, particularmente de la decisión del Tribunal Superior. Sí, bueno, leí la decisión del Tribunal luego que salió y en esa decisión, el Tribunal lo que dice es que, a diferencia del caso de Romero versus Cruz Soto, donde había una ley aprobada, vigente, que obligaba a que comenzaran las transiciones en los municipios, en el caso de la rama legislativa, siendo una rama separada de gobierno, no hay una ley establecida que dicte cuando comienza y si comienza una transición legislativa y que eso es un asunto interno de los cuerpos legislativos y que él no se iba a inmiscuir como rama judicial en un asunto de la rama legislativa. Todos sabemos que la Constitución establece unos puntos bien claros de que cada rama es el juez de la capacidad de sus miembros y que tendrá un presidente y todo lo demás, y le da una autonomía la Constitución a la rama legislativa. El tribunal, la rama judicial interviene en cosas de la rama legislativa cuando se están violando algunos derechos de terceros y cosas así, pero determinó que en este momento no hay nada que resolver y desestimó la demanda que erradicó el portavoz del Partido Popular, Tatito Hernández. Kenneth, antes de ir al tema de Miguel Romero, un poco sobre este asunto, y Hugo, también para tu análisis, pregunto, yo estaba dando el pensamiento a esta controversia, y para los amigos que nos escuchan, es que el representante Rafael Tatito Hernández, que se proyecta como el presidente de la Cámara Entrante, fue al tribunal señalando que él, por ser presidente de Entrante, o tener esa certificación preliminar, teniendo los 26 votos, le correspondía a él iniciar una transición. Lo que yo, y el tribunal ha determinado lo que acaba de explicar Kenneth, que no hay una ley que obligue al actual presidente a sí hacerlo. Pero le añado un poco también a la controversia, a una duda que me ha surgido legítima, y es el hecho de que, a diferencia de un gobernador electo que ya se certificó y tiene el cargo, el caso del presidente de la Cámara no es un cargo que es electo por el pueblo, en el sentido de que el pueblo elige a los legisladores, pero los legisladores solo se escogen al presidente, en un proceso que, aunque puede haber de estos acuerdos internos de partido, nada impide que los legisladores, a su juicio propio y criterio, el día que se constituya el cuerpo, decidan elegir a la persona que sea. Entonces, ahí también levanto esta duda de hasta dónde uno puede regular una transición. El espíritu de Severo Colbert. Exacto, o sea, por eso te digo, o sea, ¿cómo tú haces una transición y si resulta que después pasa otra cosa, o los legisladores deciden escoger a otro presidente o una presidenta que ni siquiera hace los partidos de mayoría? O sea, no sabemos. Entonces, ¿cómo uno regula eso? Me gustaría una reacción a Anjo sobre esa preocupación, Hugo. Yo pienso eso mismo que tú estabas diciendo. Creo que la diferencia entre una transición en el Ejecutivo, en una alcaldía, es que esa transición, bueno, tiene dos elementos. El primero es que hay alguien, por lo menos, precertificado o certificado en el cargo como el que será el nuevo incumbente a partir de enero. A diferencia de lo que tú acabas de traer, ahora mismo lo que se perfilan son la gente que van a ser electos, con unas mayorías muy precarias, con unos distritos que todavía están en discusión, pero que no hay una administración certificada. Porque como tú muy bien dices, el asunto de la administración interna de cada cuerpo es algo que se decide cuando entren en enero en una votación que se hace allí y de las primeras cosas que se hace allí. Por lo tanto, eso de establecer una transición con alguien que todavía no es certificado, que meramente se perfila que los miembros de su delegación le van a dar el apoyo, pero que no existe nada oficial que pueda garantizar o que pueda establecer fehacientemente el carácter oficial, por decirle de alguna manera, de esa presidencia, pues es una diferencia con las transiciones que estamos viendo a nivel del Ejecutivo, a nivel estatal y de los Ejecutivos municipales. La segunda diferencia es la que Kenneth nos adelantó en el primer turno que tuvo, en donde el juez de primera instancia que tenía ante sí la controversia que le llevó el señor Tatito Hernández de que él tenía derecho a que se comenzara una transición, bueno, pues que el juez acaba de resolver que no existe ley que obligue a eso. Y me parece a mí que eso es una metodología judicial totalmente correcta. Para que nuestros amigos entiendan de qué se trata, cada rama de gobierno tiene una función. La función de legislar le corresponde a la asamblea legislativa. La función de ejecutar las leyes le corresponde a la rama ejecutiva. Y la función de interpretar las leyes le corresponde a la rama judicial. Pero en esa interpretación, la rama judicial no se puede exceder para convertirse en un legislativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no existe una ley, ese juez no se puede convertir en un legislador y suplir ese silencio. Meramente no existió una ley, pues no tengo un marco dentro del cual resolver. Y por lo tanto, tengo que desestimar la demanda. A mí me parece que si ese es el análisis que se hizo judicialmente, es el análisis correcto está fundamentado en doctrinas que llevan mucho tiempo de las abstenciones que tienen que tener los tribunales cuando no existe una legislación específica y que no usurpen esa labor que le corresponde a otra rama legislativa. Yo le añado a eso, Hugo, y quiero escuchar a Kenneth, que hay una razón adicional a lo que tú planteas que coincido totalmente, y es que el presidente de la Cámara como el presidente del Senado ejercen unas funciones administrativas, es el jefe administrativo del cuerpo. De hecho, reconocido por el Tribunal Supremo en múltiples casos, y ese proceso de transición es una gestión de naturaleza administrativa. Entonces, si no hay un presidente electo en este momento, no hay un presidente que el cuerpo haya seleccionado a través de sus procedimientos parlamentarios, no existe una figura administrativa de una asamblea legislativa entrante con autoridad, me parece a mí, para iniciar un proceso. Y yo creo que no se trata de Tatito o el que sea, esto le aplique igual a todo el mundo. Me parece que el juez, el que vio este caso, que es un juez, creo que es Anthony Cuevas, si no me equivoco, el que vio este caso, es un juez de mucha experiencia, es un juez de mucho prestigio, una persona, por lo menos lo que conozco de él, que es una persona muy seria, no sé de qué administración o qué gobierno lo nombró, pero, y lo conozco porque él fue el juez, ustedes recordarán aquel caso de aquellos individuos que se hicieron pasar por este servidor y por otras personas para falsificar y tratarle fraudulentamente hacer el cheque del gobierno de Puerto Rico, no sé si recuerdan eso en el cuatenio anterior, él fue el juez que vio ese caso, y lo recuerdo porque él estuvo en sala, como testigo del Ministerio Público, y un juez extremadamente serio y profesional, y le ha fallado a favor al Partido Popular y al PNP, o sea, un juez con un buen juicio, y yo creo que la decisión que tomo es la correcta, particularmente por eso que planteo, y que es de que fue presidente del Sábado, conoce esto mejor que yo, que es que los presidentes de los cuerpos legislativos son los jefes administrativos, a partir del momento que son electos, no antes, es decir que esa función administrativa, en este momento, porque no está listo, no está definido, me parece que lo más prudente es esperar. Sí, yo creo que hay que ver esto, desde el punto de vista constitucional, y desde el punto de vista constitucional, esto es un asunto interno, de los cuerpos legislativos, se han aprobado órdenes administrativas antes, y todo eso, de duración temporera, pero no hay una ley, que diga, esto tiene que hacerse de esta manera, comenzando en tal fecha, con quién tiene que hacerse, porque siempre hay la posibilidad, de que Tatito termine con 25 votos, que pierda un distrito en algún lugar, o que alguno por acumulación, que por acumulación, debe estar bastante seguro, y son tan pocos los de acumulación, que han salido del Partido Popular, que los que tienen, pues tienden a estar seguros, pero tú no sabes, si él va a ser el presidente, o no va a ser el presidente, además, aquí hay la posibilidad también, de llegar a un arreglo político, en cuanto a la transición, si llega el momento, en que es altamente probable, que Tatito vaya a convertirse en presidente, pues podrían acordar políticamente, comenzar un proceso de transición, y tú no dudes que en este momento, se esté llevando a cabo, alguna transferencia de conocimientos, para que haya una transición de facto, desde ahora, o sea, de que ya te den la lista de las escuelas, de las oficinas, la lista de los parkings, y ese tipo de cosas, en el precinto 2 de San Juan, todo parece indicar, que Luis Raúl va a ganar, por voto de 8.300 a 8.154, así que parece, que el Partido Popular va a ganar ese escaño, que estaba en duda, porque había un momento, en que el candidato del PNP, tenía 18 votos, ahora está atrás por 154, así que, pero hay otros distritos, que están en recuento, bueno, todos los distritos están en recuento, pero que hay dos distritos, que están en recuento, por el escaso margen, que el Partido Popular tiene sobre el PNP, en esos distritos, y tú no sabes, si alguno de esos distritos, se va a ajuste, en el proceso, o no. Antes de ir al tema, de los bloqueos, de las carreteras, el coronavirus, y etcétera, de la Ola Ejecutiva, todo parece indicar, que ya finalmente, hoy va a culminar, el proceso de, o si no culmino ya, que va a certificar, o recertificar, nuevamente, a Miguel Romero, como alcalde de San Juan, había una controversia, con varias papeletas, y maletines, y todavía, esta tarde, había controversia, con relación a eso, pero evidentemente, entiendo que su ventaja, supera los cuatro mil, y pico de votos, casi cinco mil votos, lo que, pues, me parece que, las papeletas que puede haber, en controversia, no van a cambiar, ese resultado, y yo creo que también, la gente de San Juan, necesita, ¿verdad?, una, una, una certeza, y un proceso de transición, organizado, como ha estado, ocurriendo a nivel central, no así, en el municipio de San Juan, que ha habido su controversia, yo creo que la gente ya, quien sea que haya ganado, es la voluntad del pueblo, hay que respetarlo, y si el senador, Miguel Romero, ya no senador, el alcalde, Miguel Romero, fue favorecido, por los votos de los electores, pues, ese es el mandato, hay que acatarlo, hay que respetarlo, y felicitarlo, al que ganó, y a los que no, no fueron favorecidos, también agradecerle su aportación, pero hay un alcalde, que es Miguel Romero, que hay que darle todo el espacio, y todo el apoyo, para que pueda llevar a cabo, su encomienda, que le ha dado la gente de San Juan, Hugo. Sí, estoy de acuerdo contigo, como yo he dicho aquí antes, el proceso electoral, se compone de, de dos momentos importantes, uno, es el momento, en que esa persona, tiene el derecho, a ejercer el voto, y que se lo pueda hacer, libremente, que lo pueda hacer, secretamente, que lo pueda hacer, sin cortapisas, eso es un ejercicio importante, pero igual de importante, es que esa voluntad, una vez expresada, en esa papeleta, se respete, y se cuente, adecuadamente, para que el resultado, sea el producto, precisamente, de la voluntad, de los electores, yo creo que, esta elección, que coincide, finalmente, con lo que, se proyectó, la noche del evento, pues bueno, le da una certeza, ya al procedimiento, al final, y se certificará, que, que Miguel Romero, es el alcalde electo, y creo, como tú dices, Jorge, que hay una certeza, que se le tiene que imprimir, al proceso, que es importante, para que los procesos, corran, y para la confianza, de la gente, dicho eso, creo que tampoco, se puede esconder, debajo de la alfombra, que hay un malestar, que hay un mal sabor, que hay unas cosas, que se tienen que mejorar, que hay unas cosas, que son, que el pueblo, no les ha gustado, que hay unas cosas, que han creado, muchas dudas, y que creo, que es responsabilidad, de la próxima legislatura, creo que es responsabilidad, de la propia, Comisión Estatal de Elecciones, hacer una evaluación, no digo yo, en este momento, en caliente, sino, un poco más en frío, cuando se pueda analizar, con calma, todo esto, porque creo yo, que a tantos días, de las elecciones, que hubiese habido, una incertidumbre, tan grande, y unas dudas, tan grandes, y una serie, de eventos, irregulares, amerita, que se revisite, este tema, y que el pueblo, en la próxima elección, tenga un sistema, mucho más confiable, o mucho más certero, de lo que ha sido, en este momento, sin duda, Miguel Romero, la elección, como el carácter de San Juan, yo creo que, Manuel Natal, tiene que pasar, por el ejercicio, de conceder la derrota, eso, quien único yo conozco, que no concede derrota, es Donald Trump, y Manuel Natal, no debe querer convertirse, en el Donald Trump, puertorriqueño, segundo, tiene que entender, alguien le tiene que explicar bien, por qué, cuáles fueron los números, y por qué fueron los números, y no debe estar, haciendo expresiones, que pongan en duda, la confianza, en el sistema, todos los votos emitidos, fueron contabilizados, todas las dudas, que hubo, fueron aclarados, no quedan, papeletas, escondidas por ahí, por contar, nadie, que no tenía derecho al voto, vio su voto, contabilizado, y no se detectó, que personas, que no debían votar, votaron, y luego, sus votos, fueron contabilizados, así que, es importante, que él entienda, que cuando tú, participas, en el proceso, tú tienes que aprender, a, luego de observarlo todo, aceptar, que el proceso, se hizo, justamente, que a ti, no te guste, que los militares, en Afganistán, voten, ok, eso es, un derecho, pero la ley, dice, que los militares, en Afganistán, pueden votar, si siguen, determinados procedimientos, este, y él, tiene que hacer eso, y eso, tiene que ser, un acto, de madurez, él, es bien joven, es un tanto, inmaduro, políticamente, y esa es, un área, que tiene que mejorarse, si quiere tener, futuro político, y esta es, la oportunidad, extraordinaria, para él decir, Miguel, mis felicitaciones, hubo una campaña, justa, una campaña, limpia, ellos no pelearon, entre sí, con, con cosas, bien negativas, y nada por el estilo, echa para adelante, te estaré velando, te voy a estar, fiscalizando, porque ahora, yo soy, el segundo partido, en Puerto, en, en San Juan, no es, el partido popular, y su ex candidata, Rosana, López, es el movimiento, Victoria Ciudad, y te vamos a estar, fiscalizando, y tenemos dos, asambleístas, que van a estar, ahí, 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 fiscalizando, la operación, del municipio, de San Juan, este, pero tú ganaste, y te felicito. Yo, yo coincido con ambos, y, particularmente, lo que plantea, este último Kenneth, y coincido, en la, en los procesos electorales, yo creo que es, es importante, dar el ejemplo, al electorado, y el respeto al sistema, cuando uno gana, y cuando uno pierde, y usualmente, tiene mayor valor, cuando uno pierde, honestamente, en el sentido de que, verdad, es más diferente, con el que gana, porque, a veces, el que gana, se olvida de los que pierden, y, y, se cree, se va en esa ola de grandeza, y después se dan con la cabeza, bien fuerte, cuatro años después, yo creo que es una, primero que yo creo que hay que felicitar, a Manuel Natal, y a Victoria Ciudadana, por una extraordinaria campaña, que hicieron en San Juan, o sea, se convirtió en el segundo partido, en la ciudad capital, eso no es poca cosa, yo creo que hizo una gran campaña, y, y en términos generales, debe tener una gran satisfacción, del logro que ha tenido, o sea, yo, 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 como dice Quienes, quitarle valor a eso, impugnando el proceso, oye, no quiere decir que el proceso fue perfecto, por supuesto que hubo, deficiencias, por supuesto que hubo errores, que hay que corregirlos, si esos errores fueron, de una magnitud, que cambiara los resultados, pues evidentemente, hasta el sol de hoy, pues entendemos que no, ¿verdad? Y en ese sentido, pues uno no puede cantar, fraude electoral, porque no se sostiene, hasta lo que hemos visto, hasta este momento, ¿verdad? Y yo creo que es una oportunidad, donde Manuel Natal, como dice Kenneth, puede, pues hacer su reconocimiento, de la realidad electoral, y decirle, aquí estamos, un primer paso, un primer ejercicio, y vamos para adelante, ¿verdad? Él tiene un futuro, muchas cosas, y ese movimiento, si lo manejan bien, pero si se convierte, en una cantaleta, como decían, y a quejarse por todo el tiempo, y no aceptar, el resultado electoral, me parece que va a perder más, de lo que puede ganar, en un espacio político, y en ese sentido, pues crecerse, así que está en manos de él, a Miguel Romero, nuestras felicitaciones, igual que a Rosana López, a los demás que ya pidieron, pero el caso del alcalde, yo conozco a Miguel Romero, igual que él, igual que tú, o sea, Miguel es una gran persona, y una persona accesible, y puede trabajar con él, de diferentes partidos, a personas humildes, en la campaña, yo lo entrevisté, en múltiples ocasiones, y hablamos de múltiples temas, hasta libros, que le recomendé, y sé que se los leyó, porque le preguntaba, particularmente, en el tema del crimen, y varios estudios que le envié, así que me parece, una persona sensata, que va a tener esa fibra, de contacto con la gente, y que no se va a encerrar, como decimos, allá en la alcaldía, y yo creo que eso, que eso es positivo, y le deseamos el mayor de los éxitos, al alcalde Miguel Romero, no me quiero ir, sin que hagamos un comentario final, con el asunto este de la orden ejecutiva, y los cambios, déjame ver si yo entiendo esto, se ordena, unos bloqueos en la carretera, sobre el asunto, de la pandemia, cuando el toque de queda, es a las nueve de la noche, pero hacen los bloqueos, a las cuatro, cinco horas antes de que empiece, el toque de queda, entonces a mí, eso como que no me dio sentido, entonces leo esta mañana, que no, 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 que reconocen que fue un error, que es que van a cambiar la hora, y yo, bueno, pues gracias a Dios, pues entonces la mueven, a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, él está pronto, él está pobre, va a ser igual, ¿quién es? no es para, no es para el, el límite de las nueve de la noche, no, yo lo sé, es sobre el gusto de las máscaras, pero es que no tiene sentido, sea las cuatro, las cinco, las seis o las siete, para la gente, a ver si tiene o no puesta la máscara, o sea, usted para la gente, si es que después de, a mí me parece, hay una determinación, de la noche, si usted está violando, un toque de queda, no, pero el toque de queda, no, pero para tu policía, para ver si tú tienes la mascarilla puesta del lado, bien o mal, no, si este es primo, o es hermano, o es vecino, el enforcement, no es del toque de queda, claro, si está el toque de queda, tendría que ser después de las nueve de la noche, claro, es para ver, si cuando tú estás, en un espacio, de cinco por cinco pies, que es la cabina de un automóvil, con otras personas, si se justifica, que tú no tengas la mascarilla puesta, y eso se justifica, y eso justifica una intervención policíaca, mi pregunta, seguro que sí, seguro que sí, porque has determinado, que uno de los focos, que determine, perdóname, claro, uno de los focos de infección, es dentro de los automóviles, cuando tú estás en un automóvil, con personas que no son parte, de tu núcleo familiar, y se quitan las mascarillas, y están a un pie y medio, dos pies de distancia, uno del otro, y para que, si tú estás en presencia, de otras personas, de quien tú te tienes que proteger, y a quienes tienes que proteger, tenga la mascarilla puesta, si estás solo en el carro, no tienes que tener mascarilla, pero si hay otras personas, a menos que tú le demuestres al policía, que son miembros de tu núcleo familiar, pues tienen que tener mascarilla puesta. ¿Cómo yo defino un núcleo familiar? O sea, yo estoy con una persona, y me paró la policía, y digo, si él vive conmigo, y se acabó, yo voy a ser policía, y a mí que no sabe si es verdad. El policía, el policía, si lo convence, pues no hay problema. Realmente, eso tiene dos problemas, el primer problema que tiene, es que obviamente, la implantación, es totalmente inconstitucional, el mero hecho, de que tú no lleves una mascarilla, aunque andes con otra persona, no constituye, en forma alguna, el motivo fundado para que un policía, pueda intervenir con el ciudadano. En segundo lugar, tú detener a alguien, para el policía, empezar a hacerle preguntas, es la torcedura absoluta, de cómo funciona nuestro sistema. Eso no puede, una investigación, hacerse de esa manera. Eso ahí se violan, por lo menos, tres o cuatro preceptos constitucionales. Pero además de eso, es impensada, es absurda, y da resultados ridículos. Imagínate que tú vayas con una persona, y tú le digas, bueno, ¿quién es esa? Esa es mi esposa. Porque no tienen el mismo apellido, ¿verdad? Porque este, es Jorge Corbel, ¿y cómo se llama el otro? Jorge Corbel, pues vamos contra. Pero la esposa no tiene el mismo apellido, es mi esposa. Ah, por ejemplo, ¿qué debo tener? ¿El certificado de matrimonio, la guantera, el carro? ¿O qué debo, el guardia va a ser una trivia? Déjame ver cuál es la comida favorita de este señor, y después va donde él, para ver si es lo mismo. O lo invito a la casa, para que vea que la ropa que está en el clóset de los dos, está en el mismo clóset. O sea, es absurda su implantación. Y tú te estás riendo, Jorge, pero es que pongo el ejemplo más extremo, porque es ridículo, tú sabes. Así que yo creo que tiene el problema constitucional y el problema de implantación. O es que vamos a dejar tan al arbitrio absoluto del policía que evalúe la historia que le cuenta el conductor o el pasajero. O sea, es una cosa que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que, primero, que era, o sea, tenemos, no sé si, vamos por 480 y pico de asesinatos, no sé por cuánto vamos a asesinar. Claro. Este, y obviamente, pues, hay una necesidad urgente de oficiales de la policía, que en vez de estar parando gente, si tienen las mascarillas puestas, eso es una, eso es una función de los saludistas, del departamento de salud, de hacer una campaña en los medios, de orientar a la gente. Eso es lo que hay que hacer, y poner la policía a hacer el trabajo que le corresponde, que es velar contra el crimen, y velar la seguridad de las comunidades. Yo creo que es un error lo que se está haciendo, creo que va a seguir rebotándole al comisionado de la policía, que lo que deben hacer, si van a hacer bloqueo, que lo hagan después de las 9 de la noche, cuando empiece el tope de queda, o que hagan las inspecciones que están haciendo los negocios, que eso está muy bien, pero estar parando gente a las 4, a las 5 de tarde, en medio del tapón, para ver con quién anda, si son parientes, viven juntos, y si tienen mascarilla, eso es un desastre, que como dice Hugo, no hay forma de ponerlo en la práctica, y yo me imagino que los propios policías, tienen que sentirse mal, en el sentido que saben que eso no es parte de su deber, en el sentido de estar interviendo con personas, a ver si anda con un pariente o no, y si tiene la mascarilla bien puesta o no, o sea, yo lo exhorto al comisionado, y a la gobernadora, que es la comandante de la policía, que revisen eso, porque la verdad es que, pues tú sabes, yo no le veo honestamente la función, y yo sé que es una manera de tratar de orientar a la ciudadanía, hay otros medios más efectivos, particularmente una campaña mediática, del Departamento de Salud, que hecho de paso, tiene unos anuncios impactantes, brutales, muy buenos, pues quizás el tema de la mascarilla, debe de hacer una, ¿verdad?, una campaña adicional, sobre eso, pero, pues como dice Hugo, pues esto realmente, pues rebasa mi juicio, la facultad de la policía, de intervenir de esta manera, pero, a veces ocurren decisiones, en medio de la, de una crisis como esta, de esta naturaleza, que, que nos preocupan, pero no me, no me voy sin dar la noticia buena, el presidente electo Joe Biden, ha anunciado en el día de hoy, que para los primeros 100 días, esperan otorgarle vacunas, a 100 millones, de, eh, habitantes en los Estados Unidos, que incluye Puerto Rico, así que en ese sentido, creo que llegan ya unos días, quienes, las primeras vacunas. Y el presidente salía, te anunció hoy, que está nombrando, dos republicanos, y un demócrata, a la junta de supervisión fiscal, así que, eso lo hablaremos la semana que viene. La semana que viene, vamos a hablarle ese tema, gracias a Hugo, gracias a Kennedy, a ustedes por su sintonía, será hasta la próxima semana, que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.